Haile Selassie, un gran africano, por Gordon Geskell. El denodado, aunque menudo Haile Selassie, ha unificado a Etiopía y ha transformado la fisonomía del país. Hoy, a los 76 años de edad, representa vigorosamente el sentido común y la moderación entre las nuevas naciones africanas. Haile Selassie es objeto de tal reverencia por parte de sus 23 millones de subjetos que algunos se niegan a hacer bailar las monedas que llevan la imagen de su soberano, por miedo a marearlo. Entre sus compatriotas, el juramento más solemno es que se muera el emperador Cimiento. Cuando pasa por la calle en su automóvil, los transcedentes hacen una profunda inclinación. Algunos besan el suelo, y las mujeres prorrumpen en agudos y exaltos chillidos. Los trabadores y juglares lo celebran en sus cántares, como a un héroe semético, mezcla de Carlomagno, Solomón y George Washington. Un hombre bravo en la guerra, inmutable en la derrota, magnífico en la victoria, sabio en política. El verdadero padre de su patria. Objeto de toda esta adulación es un hombre de poca talla, torbado de sonrisa grave y discreta. Un hombre frágil en apariencia, pero en realidad tan firme como un añoso roble. Su majestad imperial Jaili Selassie I, león conquistador de la tribu de Yuda, elegido de Dios, emperador de Etiopía. Posee a la guerra, el exilio y a la revolución. Ha gobernado serenamente a su pueblo durante cerca de medio siglo. Y hoy, a los 76 años, es no solamente personaje legendario en su propio país, sino también viejo estadista respetado en el sentido mundial. Especca en el sino en el tiempo por el año de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias.